Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis muy bien. Nos encontramos en pleno Albaicín de Granada y como ya sabéis tenemos una sección cultural que la lleva mi padre y vamos a dedicar algunos vídeos para hablar sobre artistas y escritores que han dedicado su obra a Granada, tanto nacionales como internacionales, y vamos a empezar por uno de nuestros favoritos, que fue el pintor Darío de Regoyos, así que nada, vamos a empezar y espero que os guste muchísimo. Hola a todos y bienvenidos al canal de Paloma, es para mí un placer estar nuevamente con todos ustedes y sobre todo comprobar cómo poco a poco va creciendo en suscriptores y seguidores este hermoso canal. Hoy, como bien ha anunciado Paloma, vamos a tratar de compartir con todos vosotros el fervor y la admiración que sentimos hacia el pintor vasco Darío de Regoyos, tratando de darlo a conocer para todos aquellos que no lo conocían y sobre todo tratando de reivindicar la importancia de Granada en su obra y en su vida y en particular la importancia de los granadinos de entonces e incluso de los de ahora en los actos y homenajes que se han celebrado desde su fallecimiento en 1913. Decir para empezar que Granada era para Regoyos la verdadera Andalucía, era su favorita, era su predilecta, no en vano le dedicó casi medio centenar de pequeños cuadros, lienzos de paisajes llenos de poesía, llenos de espiritualidad que luego exhibiría por media Europa, por Sudamérica y por Madrid, norte de España y Cataluña, consiguiendo ser un auténtico y verdadero embajador de la Granada, más auténtica también, valga la redundancia, por real y por poética, en diferencia a otros tipos de pinturas más conocidas. Prueba de esa admiración, prueba de esa devoción o esa preferencia que siente Darío Regoyos hacia Granada, lo es que una circunstancia un tanto particular, ya que Granada tiene el privilegio de haber exhibido su obra en vida de Regoyos e incluso con su presencia en 1905 en el Salón de Bellas Artes del Defensor de Granada, en febrero de 1905, como decíamos, mostrando doce lienzos de los entonces pintados en su tercer viaje a Granada. Su presencia era debido a que él se encontraba entonces en Granada y aceptó la invitación que le hizo el periódico Granadino para mostrar su obra a todos los paisanos, a todos los granadinos de entonces. También queremos reivindicar a Granada y a los granadinos en los actos de homenaje que le tributó. Tan pronto se supo su fallecimiento en 1913, la misma noche, con participación ni más ni menos que de Andrés Segovia por los motivos que luego se explicarán y, por supuesto, los actos que se celebraron con motivo del centenario de la muerte de Darío Regoyos en el 2013, gracias a la labor de un grupo de granadinos que decidió hacer un acto de reconocimiento en la Plaza Mariana, el lugar donde tuvo su vivienda en su último y cuarto viaje. Pero antes de entrar a desarrollar estos dos motivos de nuestra charla, queremos saber cómo era Darío de Regoyos y por qué tenía esa preferencia por Granada. Bueno, Darío de Regoyos, en el ámbito personal, físicamente era un nombre más bien bajo, con aspecto jovial, sonriente, el cual, según lo describe Pío Baroja, pues tenía unos ojos muy vivos, incluso, dice que uno más alto que otro, el cual, pues tenía un aspecto bohemio, un poco descuidado, un poco ingenuo, que destacaba por su curiosidad, era un muy preguntón por su auténtica sinceridad en todas sus conductas, su coherencia. Era un hombre que no le gustaba hablar nunca de política y, por supuesto, renegaba de la soledad, le gustaba siempre estar en compañía y trataba siempre de demostrar su bondad hacia todos, es decir, lo que se suele decir una persona con gracia, un hombre que podía resultar hasta infantil en cuanto a su comportamiento, pero lleno de bondad, lleno de mansedumbre. En el aspecto artístico, Darío de Regoyos no solamente era un pintor, era un artista polifacético, era un viajero infatigable, el cual recorrió media Europa, incluso cambió de domicilio 13 o 14 veces, era una persona que, además, escribía muy bien, era un típico escritor del 98, así lo demuestra en su libro España Negra, y conversaba con cierta amenidad, con cierto encanto, y sobre todo tenía otra particular, pues, siendo un pintor vasco, como a él le gustaba calificarse, era un gran guitarrista, era un amante de lo popular y conocedor de todas las coplas populares y cantor, incluso, de alguna de ellas. Alguien escribió lo siguiente, era el más dulce tocador de guitarra y el más fino cantor de malagueñas. En cuanto al prototipo de pintor, era un claro representante del impresionismo más auténtico. Es decir, cuando digo esto, me refiero a que él se formó con los auténticos impresionistas franceses y belgas en su etapa de Bruselas. Esto hace que lo distinga, casi siendo antagónico de los que consideramos impresionistas, tales como Joaquín Sorolla y demás fortunianos, como él mismo señalaba, incluido el malagueño Moreno Carbonero. Son dos modos de pintar totalmente diferentes. Darío Regoño lo rechazaba de plano. Tan es así que llega uno a sospechar que tenía cierta envidia por el éxito indudable que tenía Sorolla y él lo calificaba de superficial, de comercial y que no era el verdadero impresionismo. Él rechazaba la España de Pandereta, a él le gustaba lo auténtico, lo sencillo, lo popular. Él consideraba que había otro tipo de España, la España que se veía solamente en los pueblos, la España austera, tradicional, religiosa, sufrida, en donde también, y es digno de señalar, aparece con mucha frecuencia en su cuadro la figura de la mujer. Él considera a la mujer justamente como con un papel importante como soporte de la tradición espiritual y familiar. Todo esto originó, sin duda alguna, que fuera acusado de falta de técnica y que lo tomaran un poco como un hombre chiflado, un poco extravagante, considerando sus cuadros disparates y peor calificados, como mamarrachos, como infantiles, incluso se llegó a decir que estropeaban los lienzos. Era muy corriente que sus cuadros aparecieran en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, en la sala del crimen. En la sala del crimen aparecieron los cuadros de horror, las que eran espantosos, que nadie quería valorar ni reconocer. Esto, poco a poco, hay que decir que fue cambiando esta incomprensión, esta indiferencia general y, por fin, terminaría el público aceptándolo y calificándolo como paisajes llenos de alma. Su objetivo, el objetivo de Regoño, era ni más ni menos que capturar el alma del paisaje. Tan es así que tras su muerte, principalmente tras su muerte, fue y se convirtió en uno de los pintores más cotizados de su época y no solo admirado como hasta entonces por los verdaderos artistas. Bien, ya hemos descrito un poco cómo era Darío de Regoño. Hemos dicho antes que Granada era su favorita, su ciudad predireta incluso llegaba más, la Andalucía verdadera y por qué era Granada su favorita. Indudablemente, Regoño no vino a Granada como tantos pintores a pintar el general Ife ni vino a pintar el patio de los leones o la Alhambra. No vino como tantos otros pintores incluido el que le precedió en unos meses antes su amigo el catalán Santiago Ruseñol. Él no pintaba jardines, él decía yo no pinto ese género y llegaba más, decía que Granada no se podía reducir a pintar pues balcones con macetas o simplemente a su lejos. Él buscaba y decía que hay otra Granada. En realidad los motivos por los cuales Regoño elige en Granada es tan sencillo como decir que elige Sierra Nevada. Él viene a Granada a pintar porque está Sierra Nevada, porque le recuerda el paisaje montañero montañoso del País Vasco de Cantabria de Asturias y eso lo añade a que aquí se puede pintar al aire libre en pleno invierno. Esos son los dos motivos que le hacen señalar a Granada como su favorita. Es decir, si no hubiera Sierra Nevada él mismo reconoce no sentiría nada en Granada o simplemente sentiría como pintor o se dedicaría a escribir. Esta sensación de paraíso lo hace saber a su amigo en una de sus visitas a Granada explicándole que Granada es un paraíso como temperatura y asuntos pictóricos. Dice, soy ante todo un paisajista y el paisaje envuelto y armonioso que no abunda en Andalucía existe en Granada gracias a las brumas de Sierra Nevada. Vivan las nubes con buena temperatura para trabajar al aire libre. Regoio era crítico con el carácter andaluz y crítico también con el carácter granadino. No lo entendía. Lo mismo que nosotros no entendemos muchas veces a la gente del norte pero él decía que todo lo perdona por el paisaje con buena temperatura. Reconocía como hemos dicho antes la necesidad y la importancia de pintar en invierno que eso pintar en invierno al aire libre pues como no pintas en el sur y si encima te rodea un paisaje como el que estás acostumbrado en el norte lo tienes todo para ser el pintor que has decidido ser. Otros motivos por los cuales tenía preferencia por granada eran los motivos de salud. Él junto a su mujer que era una señora francesa bastante más joven 18 años más joven los dos estaban aquejados de bronquitis crónica de ahí que huyeran de las zonas de mar y prefirieran zonas de montaña o de altura donde existían aires puros. Ya sabemos por consiguiente los dos motivos principales o el motivo real por el cual Regoio eligió Granada. Ahora vamos a dedicar a explicar esta importancia o este protagonismo que quiero reivindicar que queremos reivindicar en la vida y obra de Regoio. El primero en cuanto a su vida nos vamos a concretar en el último viaje un viaje que fue prácticamente una mudanza de familia se traslada en 1910 que fue el último de las cuatro visitas que hay a Granada se traslada con su mujer Henriette de 35 años él tenía entonces 53 y sus cuatro hijos la mayor Isabel de 14 luego tenemos a Luis de 12 a Fernando de 9 y a Alfonso cuatro hijos de los seis en total que tuvo uno falleció antes y otro nacería después ellos se instalan en Granada ya con unas características de pintor muy conocido tanto es así que toda la prensa local lo hace notar la presencia de Regoio en Granada y si hayase en Granada el genial artista Darío de Regoio propone proponese adquirir apuntes para pintar varios cuadros ¿Dónde se instala Regoio en Granada? pues se instala llega a mediados de octubre de 1910 y se instala en la Plaza Mariana lo comunica inmediatamente a sus amigos dice ya estamos en este país que hace soñar mis señas son Plaza Mariana 15 tercero izquierda esta casa está derruida actualmente es decir que está construida otra en su lugar quiero decir y que hace esquina la Plaza Mariana con la Cuesta del Progreso todos los granadinos saben en donde le indico frente ya al inicio de la calle Ángel Ganivet y de donde se puede ver incluso desde la Cuesta del Progreso se ve la Torre de la Vela a través de la calle Varela y desde la Plaza Mariana desde la altura correspondiente se divisa Sierra Nevada se divisa la Virgen de la Angustia los Basilios el Escolapio es decir hasta la Vega entonces es un lugar muy céntrico de Granada es la Plaza Mariana pues el nombre está dedicado a la estatua de la heroína por la libertad Mariana Pineda que preside esta plaza entonces existía el Teatro Cervantes estaba prácticamente enfrente de su casa estaba también el Liceo de Granada estaba el los Cafés Cantantes estaba el Barrio Amanigua que era un poco el barrio chino de lo que se consideraba así estaba el Centro Artístico que estaba en el Campillo Alto el Casino Principal el Café Alameda donde surgió la tertulia el rinconcillo de Federico García Lorca el Hotel Alameda y también una café que se llamaba el Café Imperial que se encontraba en Puerta Real que era donde tenía la tertulia Darío de Regoyos que un grupo de artistas y escritores granoinos nos vamos a referir un momento a esta tertulia principalmente se componía de escritores como el poeta Alberto Álvarez de Cienfuegos pintores como Tomás Muñoz Lucena escultores como Pablo Loizaga e incluso jóvenes historiadores como Merchor Fernández Almagro que en alguna de las notas que ha dedicado a Darío de Regoyos recuerda haber estado presente en esas tertulias porque era alumno de Muñoz Lucena y le invitaron a que se sentara con ellos en alguna ocasión él recuerda como Muñoz Lucena describe a Darío de Regoyos como un hombre muy bueno pero muy raro y si como pintor más raro todavía no es capaz de enseñarte como se dibuja una oreja pero algo tiene nos lo describe allí sentado con un aspecto un tanto humilde muy sencillo de trato descuidadamente vestido ya hemos dicho antes que tenía un aspecto bohemio un aspecto casi romántico y vestía entonces de gris en aquel día solía acompañarlo después o antes a los paseos que iba buscando rincones que pintar preferentemente en aquellos callejones del barrio de Gracia que antiguamente desembocaban en la vega de Granada y desde allí se podía divisar Sierra Nevada y el campo de la vega floreciente él solía también subir a la Alhambra pero no a pintar la Alhambra en concreto no a pintar lo que tantos pintores orientalistas buscaban de Patio de los Leones no él se metía en zonas como la de la zona llamada del Secano que se fijaba como le llamaba la atención a los acompañantes y se hacía el tenue rosado azul de una alberca tocada de sur poniente solía también pintar en el Sacromonte y también por supuesto en el Albaicín sin embargo hay algo particular en la obra de Regoño muy particular y muy interesante para todos los granadinos son los paisajes urbanos que realiza a vista de pájaro y cuando digo a vista de pájaro es desde el balcón de su casa el balcón de su casa de un tercer piso en la Plaza Mariana pues realiza cuatro o cinco lienzos soberbios en los cuales muestra pues por un lado como decíamos pinta la torre de la vela la parte que da la cuesta del progreso que se llama así la torre de la vela y luego hay tres o cuatro lienzos en los cuales pues aparece la zona hoy conocida como el bar fútbol ¿no? que se llama Derruidos en los cuales estaba el solar donde luego se construyó se edificó y se ve un paisaje espectacular de la Virgen de las Agustias del barrio de la Virgen de la zona de Sierra Nevada siempre al final de un colorido un impresionismo como nadie nunca ha podido castar en Granada de ahí la importancia el valor que tiene la obra de Darío de Regoyo de los paisajes de Granada son únicos son suervios son bellísimos aparte de esto de los que pinta desde el balcón que son varios muy notables también suele pintar una serie de Granada crepuscular y nocturna como la Capilla Real el Alco de las Pesas el Corral del Carbón la Carrera de Darro es decir donde se ven los puentes de la Carrera de Darro y con varias versiones la del amanecer y de anochecer es decir él tenía también como particularidad que rehuía el sol rehuía el sol a él le gustaba pintar al oscurecer él mismo reconocía que la gente se reía un poco su compañero se reía un poco de él porque a él le gustaban los días nublados los días los nocturnos cuando llovía hay muchos cuadros donde están la luz eléctrica las sombras él decía que el amanecer como la nochecer son las horas de pintores en esto también coincide con mi abuelo me refiero en cuanto a a la particularidad esta de Regoyos porque mi abuelo que era 10 años más joven era íntimo amigo de un íntimo amigo de Regoyos es decir el violinista Enrique Fernández Arbó y él cuando estuvo en Bilbao mi abuelo el pintor José Ruido Almodóvar en 1901 pues en su blog de notas su diario tiene anotado que a Regoyos solo le preocupa la atmósfera y se le gusta la luz del norte y por ello en Andalucía la luz de la mañana y la de la tarde porque son más finas y con ellas se pueden más hacer más armonías de luz yo creo que también va solo preocupado la pintura sencilla francesa de Monet bien terminada esta etapa de cinco meses que dura este último viaje pues le pone fin y se traslada con su obra realizada en Granada más de 16 lienzos que expone en una sala de Bilbao sin embargo nada más que pisar Bilbao siente verdadera nostalgia hacia Granada añora Granada añora las tertulias con los granadinos hasta el extremo que le escribe a uno de sus contertulianos diciéndole se echa de menos aquellos ratos del café todas aquellas tonterías y aquellos tijeretazos de crítica granadina implacable terrible la vida está en aquellos buenos ratos no en los éxitos de aquí de prensa y de ventas la vida hay que tomarla con la cigarra cantando pero también hace falta ser hormiga como combinar cosas tan opuestas y termina diciendo aquí estoy privado del mulacén y de tantas cosas hermosas de Granada añade finalmente diciendo yo pensaba ir este invierno a Granada la inolvidable la que hace soñar a mi mujer y a mí también todas las horas del día esto que lo escribe ya en 1912 le resulta imposible por cuanto tiene dos lugares dos hechos el primero afortunado como era el nacimiento de su de su sexta hija Pilar en abril de 1913 y otra desgraciado como es su enfermedad su larga enfermedad motivada por un cáncer de lengua que fallece el 29 de octubre de 1913 en Barcelona a la edad de 56 años no pudo cumplir ese último deseo de volver a Granada aunque en Granada se le seguirá esperando siempre y su obra estará siempre presente también así que es otro de los motivos que nos trae a hablar de Regoyo es reivindicar la importancia tan grande que tiene Granada y los granadinos de entonces en los homenajes que se le ha dedicado desde siempre desde que falleciera a Darío de Regoyo para empezar una vez conocido su fallecimiento de forma espontánea jóvenes como Andrés Segovia y Manuel Jofré dan un recital ante el balcón de la que fuera su casa en Plaza Mariana esto se lo comunica se lo cuenta Andrés Segovia a la hija de Regoyo a Pilar en su visita a Granada años después hay otra versión un poco más literaria de este homenaje espontáneo y es la que nos cuenta Manuel Orozco en un artículo en donde escribe lo que le contó Andrés Segovia dice subíamos una noche Serón Manuel Torremolina Seco de Lucena y Fernando Virch es cuando aparece López Sancho que venía del defensor de Granada anunciándonos la muerte de Darío de Regoyo todos nos conmovimos de la pérdida de tan gran artista y buen aficionado a la guitarra no se nos ocurrió otra cosa que rendirle un homenaje y dirigiéndonos a la casa de Manolo Jofré le despertamos para que trajera su guitarra porque había muerto Regoyo y queríamos hacerle un homenaje todos nos encaminamos a la Alhambra y allí bajo los álamos del bosque junto a la puerta del vino él y yo interpretamos las más emocionadas piezas de Senso Honor hasta bien entrada la madrugada la magia sonora de la guitarra nos acompañó en el recuerdo de tan grandísimo amigo y artista este fue un homenaje espontáneo hubo otro oficial desde las páginas del defensor que convocó a una velada necrológica recordando que existía un azulejo que ya tenían hecho los amigos del centro artístico para colocarlo en su casa anunciando que allí vivió Darío de Regoyon por cuanto estaba ya hecho el azulejo convinieron en una noche un domingo de primeros de enero de enero de 1914 en donde este grupo de 10 o 12 socios del centro artístico no solamente colocaron el azulejo en la fachada de la casa de la plaza mariana donde se decía en recuerdo del pintor vasco Darío de Regoyos año 1910 sino que también tejieron una corona de hiedra y flores donde escribieron una dedicatoria donde decía descanse en paz el maestro Regoyos gran pintor y hombre bueno que poetizado por la maravilla de su lienzo dio a conocer en lejanas tierras la belleza crepuscular de nuestra Granada posteriormente sigue existiendo homenajes y reconocimientos a Regoyos como el del pintor Carlos Mureu que pide que se dedique a algún tipo de reconocimiento con motivo del concurso de Cantejón de 1922 por cuanto él era un gran aficionado a las coplas y cantos populares e incluso pedía que fuera el escultor Pablo Loizaga el que le hiciera un busto para colocarlo en el compás del convento de Santa Inés todo esto quedó en los deseos y así siguieron pasando los años en reconocimientos y en exposiciones como la que se conmemoró en 1973 en la Gran Vía en la sala del Banco de Granada con más de 60 obras de Darío de Regoyos pertenecientes a muchos granadinos que luego fueron vendidos a los grandes museos y solamente queda en Granada de esas que se pusieron en aquella exposición el lienzo de la Capilla Real que es propiedad de la Junta de Andalucía y que se encuentra en el Museo de Bella Santa hay también que decir que el centenario de la muerte de Regoyos fue hace unos años en 2013 y también los granadinos fueron los primeros en destacarse en su homenaje en este caso nos tocó a nosotros a la Asociación Cultural Ruiz de Almodóvar que el mismo día de su fallecimiento nos presentamos nos personamos en la Plaza Mariana y ante un grupo también reducido de amigos convocados al efecto de 10 o 12 pues en mi caso di una charla sobre la vida y obra de Regoyos mostré una serie de reproducciones de su obra señalé donde estaba su casa Paloma leyó la misma poesía que que 100 años antes había leído el poeta Álvaro de Cienfuegos Alberto Miguel mi hijo Miguel leyó una carta de adhesión del pintor granadino en Madrid Enrique Patial y se presentó igualmente por la pintora venezolana Magali un proyecto de placa con la leyenda aquí vivió Darío de Regoyos en 1910 1911 a todo esto se sumó que días después se hizo una petición al ayuntamiento para que se hiciera cargo de ese deseo y se colocara en la casa donde estuvo la original esa placa indicando que allí vivió Darío de Regoyos bien esto se completó con una conferencia en el mes de febrero del año siguiente es decir 2014 en el centro artístico donde ante numerosísimos asistentes pues di una charla a una conferencia que fui presentado por mi compañero Juan Iniesta quien me obsequió precisamente con un libro de España Negra y se ocurrió la anécdota de que uno de los asistentes al finalizar la conferencia y venía a saludarnos pues me presentó un móvil la pantalla del móvil requiriéndome para que dijera si ese era un cuadro de Regoyos era una gitana que tenía una firma de Regoyos y una fecha yo al pronto pues tenía todas las características le dije que tenía podía ser perfectamente un dato que fue corroborado que fue certificado por el gran investigador de la obra de Regoyos Juan San Nicolás días después sucesos que fueron también recogidos por la prensa por el periódico ideal por el redactor de cultura Juan Luis Tapia en centro reportaje en doble página que se publicaron en toda la prensa del grupo Correo por tanto en los periódicos del norte decidió a conocer como los granadinos no olvidan ni olvidaron nunca a Darío de Rebollos y a lo que hizo por Granada con los lienzos y los cuadros que pintó los paisajes tan auténticos de nuestra tierra ahora ya para finalizar decir solamente que desde entonces de ese acto conmemorativo han transcurrido ocho años la petición que hicimos el ayuntamiento ni siquiera nos fue contestada ni siquiera nadie nos dijo que ni siquiera que había sido recibida y por supuesto nadie atendió esa sugerencia que hoy volvemos a insistir y hoy volvemos a insistir también por cuanto estamos a meses de celebrar el centenario del concurso de Cantejondo sería una bonita salida una bonita idea en que se tuviera presente a Darío Regoio como mínimo con una placa una placa donde se dijera que Granada nunca se olvida de su gran pintor esto esperemos que pueda ser todavía posible de aquellas fechas nos queda el agradecimiento al Museo de Bellas Artes de Bilbao que nos mandó al Museo de Ruy de Almodóvar de Orgiba nos mandó un catálogo de la gran exposición que se dedicó con motivo del centenario y algunas felicitaciones sin duda alguna que nos llenan de orgullo yo para finalizar y aparte de desearos a todos un feliz año 2022 voy a simplemente a definiros lo que supone para muchos y supuso para su gran amigo y pintor impresionista uruguayo Juan Pinto de García los regoyos después de Goya queda el pintor español más fuerte quizás nadie ose decir esto pero es la verdad feliz año quizás y cómo qué Gracias.